Bienvenido familia nuevamente a Félix Aquino The Show, el canal más picante del planeta. Yo estoy aquí con la leyenda, el hombre de los views, le llaman el sujeto cristiano. Bueno, Randy Montilla, señores. Randy, ¿cómo tú estás? Muy bien. Te veo como tranquilo, como pacífico. Estamos serenos. Más flacos, usando polochecitos muy caros, de mucho dinero. Sí, realmente. Hay que subir una foto a Instagram con este polochecito y decir, todo va a estar bien. Precisamente de eso queremos hablar. El tema de este video, Randy, es tu vida en Instagram versus tu vida real. Mi inspiración de este video son varias personas, entre ellos mi hermano Giancarlo. Que es mi hermano y es duro, eh. Es duro. Es duro. Yo en Santana. La vida es rara, eh. Randy Montilla, Félix Aquino, todos. Porque todos estamos ahí en ese saco. Pero realmente es nuestra vida. Mira, yo hice una publicación, Randy. Tú la puedes buscar ahí para que tú veas alguno de los comentarios. Yo hice una publicación donde yo pregunto. ¿Qué tanto se parece tu vida real a tu vida en Instagram? Y la mayoría de la gente pusieron 10. Del 1 al 10. ¿Qué tanto se parece? Sí, sí, sí. Aquí está. ¿Qué tanto se parece? Busca la mayoría de los comentarios. Casi todo el mundo. 10, 9.5. 10, 10. Porque la gente de verdad. Entonces tú entras a sus fotos, Randy. De mujeres, que pusieron 10. 500 filtros en una foto. Entonces, en la vida real, ¿cómo tú te pones esos filtros? Explícame eso. En la vida real, ¿cómo tú te pones todos esos filtros? Los filtros de Nacha no se exportan a la vida real. ¿Me entiendes? En la vida real, tu nariz es grande. En la vida real, tú no tienes los buches rosados. En la vida... En la vida real, tú eres feo. Tú eres feo en la vida real. Ahí radica el problema tuyo. Tú deberías de ayudarte. Randy, ¿a qué se debe eso? Tú sabes que nosotros vivimos en una generación cambiante. Después de los estereotipos de la sociedad. Y la gente quiere mostrarse perfecto en las redes cuando realmente son carentes de perfección. Por ejemplo, ese punto o ese tema tiene un equilibrio. O sea, tiene un punto medio. Y es que tú no ganas nada subiendo lo malo a Instagram. Por ejemplo, en estos días a mí me chocan el carro y yo no lo subí. Es una bendición. Wow, es cierto. ¿Tú entiendes? Me chocan el carro y yo no lo subí. Te debaratan el frente. Me debaratan el frente. Y tú no lo subiste. Y yo no lo subí. Pero lo está diciendo en este video que va a coger como 20 mil views. No, pero... Y se fue un dinero. Se fue un dinero feo. Se fue un dinero. Nunca se vio. Dice, wow, señor, ayúdame en Instagram. En el link de la biografía de Randy hay un link que dice... Ahora, eso a Instagram yo de manera personal no lo subo porque a mí me gusta transmitir buena noticia a la gente. Que la gasolina bajó, que el dólar está estable. Cosas así que Dios viene por su pueblo pronto. Pero no de que me chocan el carro. ¿Por qué? Porque para mí eso es parte de mi calamidad. Que yo no gano nada compartiéndolo con la gente. Aunque hay un truquito ahí. Pero espérate, Randy. Es que una cosa... Pero escúchame, escúchame. Es que una cosa es tú publicar cosas positivas y negativas en tus redes. Y otra cosa es tú presumir una vida que tú no tienes en tus redes. Porque casi todo el mundo que yo veo en mi Instagram es rico y es millonario. Eso me dijo un tío mío. El rico de la familia. ¿Por qué? Porque tú en Instagram. Espérate, ven. Mira la realidad. Se debe esto, se debe lo otro. Esa es la realidad. No, ven y mira. Realmente la gente... Todo el mundo es rico en Instagram. Todo el mundo es rico en Instagram. Porque la gente muestra... Va a Star Wars. Y hace un boomerang. Yo siempre subo mi Star Wars. Pero porque me gusta Star Wars. Está un buen restaurante y tira... Tú pudieras estar aquí, pero tú... Tú sabes, se tira su puya realmente. No suben el plazo de arroz con la tabela. Por ejemplo. Que la verdad le da. Espérate, espérate. Con su salsa por arriba. Pero espérate. Yo tengo un amigo. Escucha esto, escucha esto. Yo tengo un amigo en la... Que cuando yo tengo un restaurante. Y sube una bailadora. Me dice de que... Loco, mándamelo. Mándamelo. Mándamelo para subirlo. Oye, el mundo está fuerte. El mundo está muy fuerte. Feli, tú sabes lo que yo hacía antes. ¿Qué tú hacía? Tú no vas a creer. ¿Qué tú hacía? Un amigo mío... No, no, no. Una persona que es muy allegada a mí. Sí. Que una vez, él andaba... Él me cuenta que andaba en un carro con un amigo. Ajá. Y él quería presumirle a una chica que él estaba enamorado de esa chica. Y él dijo al amigo mío... Déjame grabar una historia. Ay, Dios mío. ¿Tú te acuerdas? Pero, ¿cómo hacía una historia? Y mientras el amigo conducía... Agarró y grabó la historia así. El tipo está manejando aquí. ¿Y qué dijo el tipo? ¿Qué dijo? Aquí camino a casa. ¿Tú te acuerdas? Aquí, luego de un día muy trabajado. Un día muy cargado. El tipo, tú sabes. En olla, sin casa, sin nada. Pero quería vender eso por las redes. Que ahí es que está el problema. Cuando tú quieres vender una... Una falacia. Es una batalla y una batalla. Ay, loco. Qué risa este video, malo. Mira, Verrante. Pero... Ah, pero también... Porque le hemos dado mucho a los hombres. Y las mujeres. Las mujeres, Feria. ¿Por qué las mujeres... Nada más se tiran fotos de que de aquí para arriba. Cuando tienen batalla. Por ejemplo, cuando usted está... Estorqueando para ver el mundo. Estudiando los ambientes. Estudiando los ambientes. Y usted ve una silva que tiene... Todas las fotos son de aquí para arriba. ¿Qué le dan su cálculo? Hay mujeres que están usando muchos trucos. Ellas te ponen el Instagram privado. Ajá. Entonces, la foto de perfil es una gana. Sí, pero tú sabes que tenemos un truco para lo Instagram privado. Claro. Aprendan código evangélico. No se los de todos. Ese hay que dárselo, muchachos. Porque la sielva se... Muchas veces tienen muchos filtros, sus fotos de perfil, muchas batallas. Se tiran una foto de perfil de lejos. Que no se le entiende bien ni la sonrisa en la foto. Entonces, la cuenta es privada. Entonces, si tú quieres entender el misterio de la sielva... Tiene que seguirlas. Tiene que seguirlas. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? Bueno, dígalo usted mismo. Tira un capture. Y al capture le doy zoom en la parte de la foto de la sielva. Te di dinero. Recibe. Te di dinero. Porque hay una foto así. Entonces, cuando tú la sigues, el Instagram lleno de flores, lleno de mata, lleno de imagen de que el mío está contigo. Porque no quiere mostrar lo que tú eres. Mi hermana. Tú tienes que mostrar lo que tú eres. Porque Dios tiene a alguien para ti como tú eres. Amén, amén. Lleno de flores, lleno de mata, de una foto del sobrino. Y al final, una foto de ella, pero la cara da más. Entonces, muéstrate al mundo. Que el mundo te ama tal y tal y como eres. ¿Qué tan importante, Randy, es la apariencia para la mujer cristiana? Se preocupa mucho por cumplir los estereotipos de este mundo a nivel de cuerpo, los senos, los glúteos. Sí, sí, mira. Las caderas. Las mujeres han creado una cultura. Ajá. Me gusta cuando usted se sienta así. Tú sabes que cuando me siento así es que te voy a decir la real. Sí, sí. Y es que han creado una cultura. Hay un famoso, el maquio. ¿El maquio o el make-up? Es lo mismo. Ya, Baira, eso es para engañarte a ti, quitarte el dinero. Yo por no decir maquillaje. Yo quería donarlo. No, esto es lo mismo. Mira, mujeres. Oye, por ejemplo, o sea, la mujer se ve bien con su maquillaje. Yo estoy de acuerdo. Yo soy pro maquillaje y todo. Pero no nos engañen de esa manera porque se están maquillando de manera excesiva. Entonces uno que siempre anda, tú sabes que uno viste de dos colores, blanco y negro. Yo, mire, mire, blanco o negro. Así es que vivimos. Y para andar en el día a día, uno va a bailar con mucha flora y mucha mata para representar cariño. Exacto. Y cuando ellas te abrazan, ellas que dejan la marca de tu cuerpo. Dejan la marca de su cuerpo en ti. Mira una parte de ti aquí. Mi mamá una vez me vio yo llegando de un evento. O sea, uno abraza mucho a la gente. Y me dice que, ay, pero mire, esa muchacha que te abraza tenía los ojos muy grandes. Porque fue una foto. Fue una foto de ella que me dio en un lado. Te voy a decir algo. Hay mujeres que se maquillan y se ayudan en las redes. No, no tengo coronavirus. Tengo una prueba que me dejes. Ah, eso es verdad. Hay mujeres que se maquillan y se ayudan en las redes. Ah, pero Lupino anda haciendo bubel en la calle. Todos los días, vuelta y viene aquí y duela. No hay plaga que toque esta casa. Amén. Mírame, Lupino. Oye, ahora. Hay mujeres, Félix, que ellas se ayudan y se dan su maquillaje en las redes. Pero cuando tú la ves en personas sin maquillaje, son más bonitas. Es verdad. El problema de ellas es que han desarrollado un problema de inseguridad. Sí, sí. Ellas se sienten inseguras. Piensan que el hombre que Dios tiene para ellas no la va a querer tal y como es. Por ejemplo, mi novia de Estados Unidos, ella usa maquillaje. Sí. Porque tengo novia, pero cualquier cosa. Entonces, tu novia, tu novia de Estados Unidos. Mi novia, ella usa maquillaje y ella se ve bien con su maquillaje. Pero yo la he visto sin maquillaje y para mí ella es más linda sin maquillaje. Me recuerda una canción. Ustedes ven mejor sin maquillaje. Una canción mundana que le hemos escuchado tanto en la calle que se nos pega. Mírame. Entonces, hay mujeres que son así, pero hay otras que abusan. Y, por último, deben de tratar de hacer un equilibrio. Porque a veces mostrarse muy perfectos causa daños. Tienen que hacer un equilibrio. Muestra la parte vulnerable tuya, que se te rompió un zapato, que esto, que lo otro. O sea, hay que mostrar ciertas cosas porque hay gente que vive. Yo conozco una mujer que tiene una vida perfecta. Perfect. Perfect, Felipe. Con L, P, así, Felipe. Pero yo conozco la realidad. En las redes. Perfect en las redes. En las redes. Pero imperfect en la vida real. Entonces, crea un balance. Porque al final, todo el mundo sabe lo que... Por ejemplo, yo en estos días subí la guagua. Que no debite. No debite. No debite. Subí una jipeta de una gente de uno. Exacto. Que es de uno. Que es de nuestro hermano. Que esa jipeta es de nosotros. Es de nosotros. Pero... ¿Usted la usó ya? No lo he usado. Gracias. Aunque la ibu... Cuando usted la usa. La ibu usé en estos días. Y dije, él me dijo, maneja. Dije, no. Porque estoy cansado. Estaba cansado recién operado. No estaba en eso. Pero, pero... Es que inmediatamente la gente ve esa foto y dice, es de él. Hay gente que me tiró. Aunque tú nos dijiste, gracias a Dios por esta nueva bendición. Pero la gente te ve ahí y dice, es de él. Dije, diga, 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 diga en el carguacho. Ella se lo merece. La gente dice, escúchale. Se mostró el patrón. Se mostró Randy en una runner. Pero escucha esto. Me llamó un primo del campo. Primo. Tengo una mujer embarazada y no sé qué hacer. Y esos datos, primo. Usted no me decía eso. No, primo. Es que yo sé que le está yendo bien. Tiró un libro. Compra el libro. Rico, pero pobre. Ey, vamos a dejar el link aquí arriba. Aquí, mi amigo. Mire, mire para arriba. Yo lo necesito. Ahí está, el link del link. Mírame. Entonces, la familia se me tiró. Cuando me tiró a la casa, digo, no, muchachos. Eso es un amigo mío. El carro mío es ese. Y está chocado. El carro está chocado. ¿Usted entiende? Que yo voy a hacer una foto para Instagram cualquier día de este. No, el milagro cuando usted termine. Dios me ayudó. Todavía estoy en dedo. En Los Ángeles ahí en Instagram. Sí. Son bacán. Sí, sí, realmente. Randy, para cerrar este video. Real, 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 real. Es cierto. Uno no puede subir sus calamidades a las redes. Tampoco uno puede subir exactamente lo que uno es. Porque la gente tiene que saber exactamente lo que uno es. Exacto. ¿Me entiendes? La vida de uno no debe ser totalmente pública. Eso. Uno debe tener una vida privada y una vida pública. Son dos cosas diferentes. Uno tiene que respetar. La privacidad es un derecho humano en la constitución. ¿Me entiendes? Ahora bien, ¿qué equilibrio uno debería hacer para no presentar en Instagram una vida que uno realmente no tiene? Por ejemplo, a mí me encanta. Cuando viajo en primera clase, me encanta hacer videítos. Que se lo mando a ustedes en privado. Ahí sí. Comiendo cosas buenas, salmón y risotto. Él no lo sube eso. No lo sube porque no me gusta. Y Feli manda siempre fotos del hotel. Sí. Exacto. Pero entre mis amigos. Nunca dijeron un primo sofá. Nunca, nunca, nunca. En hoteles buenos. Con piscinas. Él, porque a mí tú me metes donde tú quieras. Tú me invitas y tú me pones donde tú quieras. Pero escucha. Entonces, yo hago eso. Pero entre mis círculos, nunca lo subo a las redes. Porque no quiero enviar un mensaje que tal vez la gente confunda. Porque en el evangelio o en el mundo cristiano, el único lugar donde tú eres famoso y no necesariamente eres rico, eres pobre, casi siempre. Es así. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene ciento y pico de seguidores. Exacto. Y deben la mitad de la carne. Es cierto, es cierto. No, Feli, pero yo creo que hay que tener, es lo que te decía ahorita anteriormente, un equilibrio. Por ejemplo, si tú me haces esa pregunta, yo te digo que yo la vivo un 7.2. 7.2. Sí, un 7.2. Porque hay una parte de mí que ellos no conocen, que no es mala, pero que es distinta. Que es una parte más sobria, más tranquila, porque la gente tiene una percepción de mí distinta. Y también que hay cosas que uno sube, uno luce una cosa, que no es que uno siempre está así. Hay un día que le toca, tú sabías, uno. No, y hay lujo que uno tiene, que uno lo tiene. Uno se baña con jabón de cuava. No, que hay lujo que uno tiene, pues la gracia de Dios es porque yo me pongo zapatos de 600 dólares, que yo no puedo pagar 600 dólares con un zapato. Pero ¿qué pasa? Dios dice, mira, ese muchacho necesita un zapato de esos y manda a alguien que sí lo puede y me los regala. Y se los regala. ¿Me entiendes? O sea, la vida también es así. Pero como te pone uno de 600, también te pone uno de 50 dólares. También, con mucho amor y con mucho orgullo. Señores, suscríbanse a este canal, suscríbanse al canal de Randy Montilla que está aquí ahí en el título del video. Tiven la campanita. Activen las notificaciones, dejando sus comentarios. Pero ¿por qué la gente no compie el link de estos conversatorios y lo hace viral en WhatsApp? ¿Por qué háganme viral? ¿Por qué no me hacen viral? Eso va, vamos a armar un asunto. No, no, que me hagan viral. Porque yo, ya yo quiero, ¿cuándo es que esto va a dejar dinero? Háganme viral, señor. Háganme viral. Y que viniendo, viniendo, boliche. Háganme viral. Manden esto a todos lados porque aquí es lo que se abre con base. Bendiciones, bendiciones. Suscríbanse. Dejen la caja en los comentarios. Denos like. Bendiciones. Bendiciones.